¡Hola! Uno que fue a buscar trabajo, estaba buscando trabajo y era camarero y vio en un restaurante de lujo que se necesitaba camarero y pasó, pero tenía un defecto de guiñama o nojo y pasó y le dice al jefe, buenos días, dice buenos días, dice mire usted que es que he visto el anuncio ahí de que buscan camarero y he dicho yo, pues voy a ver si yo soy un camarero de puntero, pues de los buenos y dice el jefe, pues sí señores, la verdad es que estamos buscando un camarero pero resulta que le voy a decir una cosa, este restaurante es que es de lujo, ¿sabes? o sea, tiene mucho glamour y vienen muchos famosos y gente con mucho dinero y entonces con el defecto que tiene usted así en el ojo, pues ya, me está poniendo a mí ya nervioso usted cuanto ni más a los clientes, o sea, por ahí no lo... y de mire usted, si yo es que, se lo explico, yo es que me tomo una aspirina, me tomo una aspirina y se me pasa esto, y dice, venga, tómatela que te vea yo y dice, total, que se pone así y empieza a sacar preservativos de los bolsillos de todos los colores, muchos preservativos y ya coge la aspirina, se la echa a la boca, se la come, se ve una poquita y dice, ve usted ya, ya no viene el ojo y esto me dura 8 o 10 horas, o sea, ya no... dice, no, pero de todas maneras no te puedo dar el trabajo y dice, ¿por qué? dice, hombre, porque tú eres un hombre mujeriego que llevas ahí, ¿para qué llevas tanto preservativo ahí? dice, no, no, que se lo explico, yo, mire usted usted, haga la prueba, usted va a una farmacia y pida una caja de aspirinas guiñando el ojo y ya verá usted lo que le dan jeje